¿Qué le pedirías a los candidatos que postulan hoy a la Alcaldía de Chancay? Bueno, para empezar que tengan un buen trabajo en lo que se refiere a planificación y organización, en lo que es la cultura, ¿no? Porque acá en el distrito de Chancay, si bien es cierto, somos una ventana cultural para otros distritos, otras provincias, otras regiones, no se les está dando el apoyo necesario. Tiene que haber un buen plan de trabajo, un buen proyecto de trabajo, que años lo hemos venido pidiendo los artistas que nos venimos desarrollando acá en el distrito y no se ha dado últimamente. Claro, por ejemplo, ¿qué es lo que te gustaría ver que hagan los candidatos con el tema de la cultura? Con el tema de la cultura tiene que ver mucha participación artística en el distrito de Chancay, y no solamente con el tema del teatro, sino con todas las disciplinas artísticas que encontramos. Hace un tiempo, recuerdo mucho que se hacían los domingos culturales acá en el distrito, donde se utilizaba la plaza Pringles, ¿no? O muchas veces la plaza de armas, donde se mostraba lo que era teatro, canto, música, bailes, coreografías, pero eso se ha venido dejando conforme han dejado de lado lo que es el lado artístico acá en el distrito de Chancay. ¿Qué necesitamos en el distrito de Chancay? Para empezar, por parte de los candidatos, una buena planificación y que lo muestren, o que lo digan. Segundo, que contraten a los profesionales idóneos para llevar a cabo esto, no como lo que nos pasa en el UGEL número 10, el especialista para el tema del área de cultura, es uno de profesores de educación física, donde muchas veces no sabe qué desarrollar en este ámbito cultural. Entonces, no, acá necesitamos personas idóneas que sepan sobre lo que es la cultura en el distrito de Chancay y manejarlo de la mejor manera para llevarlo en proyección hacia la ciudadanía. Necesitamos un teatro, un salón de teatro, que le hemos venido pidiendo ya más de 25 años, en mi caso, con muchos profesionales ya en el tema del teatro, y que no se ha dado. Lo único que hicieron fue el anfiteatro Pringles, que ya prácticamente eso ya quedó chico, ya quedó de lado, ya está muy obsoleto para las nuevas alternativas culturales que se muestran hoy en día en el Perú. Entonces, un teatro idóneo, un museo del teatro, y quizás un teatro ambicioso donde pueda albergar delegaciones para poder llevar a cabo festivales grandes acá en el distrito, como el Día Mundial del Teatro, en alguna oportunidad se dio, como eventos internacionales para que puedan llegar delegaciones y darles el mejor hospedaje posible a ellos para que se sientan bien en nuestro distrito de Chancay. Pero un buen proyecto de trabajo, un tema cultural, tiene que desarrollarse como un proyecto que tienen que trabajarlo los candidatos hoy en día. Pero sobre todo que aquí en Chancay hay jóvenes con talentos. Sí, y la verdad es que la municipalidad, o mejor dicho, en este caso las autoridades, o las nuevas autoridades, tienen que propiciar que los jóvenes, que por ejemplo terminan las instituciones educativas, que han hecho teatro en algún momento y que han dejado bien en alto el nombre del distrito de Chancay, darles esa continuidad del trabajo profesional, ya sea en pedagogía, artística, o ya sea como actores profesionales, para que siga esta corriente y se mantenga lo que es la cultura en el distrito de Chancay. O también como en algún momento se daba cuando se trabajaba con las autoridades, eran los promotores culturales, jóvenes que habían hecho teatro, que han estudiado teatro, y llevarlos a las instituciones educativas para que puedan desarrollar esta cultura y poder hacer las presentaciones teatrales. Hace tiempo se daba esto y lo dejaron de lado, que no había mucho presupuesto, pero no es darle una propina a los jóvenes, es darle un sueldo, un sueldo donde ellos se van a dedicar netamente a este trabajo, porque antiguamente lo que daban era una propina, y la verdad que incluso hasta siendo profesionales era muy poco lo que se podía ganar a través de este trabajo. Entonces, reivindicar un poco más la cultura en el distrito de Chancay, mejorar la condición de vida, en este caso de los jóvenes, que van a continuar con este tema de la cultura, y darle oportunidad a aquellos que la necesitan.